En aquel entonces tenía consigo un fusil. ¿Cómo le pega con el fusil inclusive? Sí. La cabeza le pega. Al capataz de su estancia. Fue imputado por tentativa de homicidio. Tenía intenciones de matar al entonces capataz. ¿Cómo le pide? Por favor, le dice. Sí. Por favor, arrodillado. En un momento se había dicho que era de aire comprimido, supuestamente, esta arma que se ve que él tiene en la mano. Le patea. Vamos a escuchar un poco porque tiene audio. Se escuchan los disparos al suelo porque el polvo de la arena se levanta. ¿Por qué traemos de vuelta a colación este tema? Porque Gregorio Papo Morales fue absuelto. Sí, me escucharon bien. Fue absuelto. Absuelto es prácticamente como si fuese que aquí no pasó nada, Aníbal. Y las imágenes son lo suficientemente elocuentes para que cualquiera se dé cuenta de cómo estaba sometiendo a este hombre. Esto se realizó en el juicio, se realizó en el Guairá. El tribunal de sentencia estuvo compuesto por Julio César Alfonso, Vera, e integrado por Porfirio Martínez y Víctor Hugo Ortigosa. ¿Qué dijo el tribunal? La inexistencia de pruebas concretas que puedan demostrar que Gregorio Papo Morales tuvo intenciones de asesinar a Antonio Taladera. Esta no es una prueba concreta. De que hubo tentativa, sí. Y por eso nomás luego se le imputó. Porque si yo te estoy apuntando con un fusil. Y se nota que el otro le está pidiendo por favor. Sí. Y después dispara al piso. Y el testimonio del hombre no sirve, no sirvió. Esto se produjo el 22 de junio del 2018 en Borja, departamento de Guairá. ¿Cómo le patean? Y ahí, por ejemplo, se ve que dispara, ¿verdad? Dispara al suelo. Después lo corre. Pero no, es que, miren el caño del arma. No es que apunta al suelo. No, apunta a la altura de los pies. Sí. Y ahí, a la cabeza. Fija, el tubo cañón. Y le golpea la cabeza. Y después le batea. Y ustedes saben que este material fílmico no fue tenido como prueba. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. También él, en algún momento, había alegado que este personal de la estancia, este capataz, le había robado. Sí, eso supuestamente. Y que él había descubierto. Esa fue la razón. Y por eso se fue, le increpó de esta manera, ¿verdad? Con eso quiso justificarse, pero me imagino que para eso también tiene que presentar pruebas. Hoy en día, Gregorio Papu Morales, aquella vez, no lo cometió, pero sí, tiempo después, terminó matando al joven Fabián Marín. Y desde aquel entonces está preso en una prisión y ya en 18 ocasiones pudo suspender la audiencia preliminar, que es el paso previo. ¿Cuánto? ¿14 veces? 18. ¿18? Sí.